Ahí va Rafita. Con cuidado Rafita, no te vayas a tomar ese toro. Con cuidado. Fíjese el video que puede comer más de 200 kilos. Ahí está. A ver, ahora la foto. Escúchame la foto. No puedes, pero tú me la vas a imprimir. Sí, porque usted se va. Ándale pues, por favorcito, ¿no? Y miren, nuestro amigo aquí trae una maquinita para imprimir la foto. ¿Sí? Y esa es una forma de ganarse la vida. Ya les digo, amigos. Se mete la tarjetita. Se capta. Tres pantallitas. Oye, está práctico tu impresora, ¿eh? Sí. Está bonita. Miren, recuerden que el primer, la primera foto de la vida que se usó fue la Polaroida. Sí, la Polaroida. Rafita. Véanla, está Rafita. Hermano, súbrate, ¿no? Amor. Dánle la foto, guárdala. Cuánto, cuárdala la fotita. Tienpesito. Tomarte la foto. Tienpesito. Bonito toro. Es chulo, ¿verdad? Sí, chulo. Chulo. Ahora vamos a ver los caballitos. Allá están los caballitos, Rafa. Rafa, los caballitos. Ponles. Ponles, ahí están. Estamos aquí en la fiesta de... ¿Qué? De este de... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí está el... Ahí está el... Ahí está el vuelo de malo de la metrisa. Ándale. ¿Tienes una tarjeta aquí? ¿No la den? ¿No la den? ¿Ya den inter? Ándale, fe. ¿Me vamos? Y tú, tú, hermano, tú eres que estás presentando. Tú nos vienes en Uruapan, pero ando en todas las ferias. ¿El domingo en Uruapan? ¿Dónde te podemos encontrar? En Uruapan. ¿Para que nuestra gente vea el lugar de la foto en Uruapan? Sí. ¿A qué horas? La hora que sea. ¿Y en la plaza? Bien, estamos ahí en el parque, este... La Pérgola. Ahí en la plaza. ¿Usted cómo te llama? ¿A la Alberto ahora? Miren, aquí a la Alberto. ¿Puete y conductoros? Para que ustedes vean. Otra, mira a la Alberto en el conductor. ¿Es chulo, verdad? Chulo. ¿Aquí es chulo? Bien hermoso, es chulo. Bien doble. No, 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 no. ¡Rapita ya se lo quiere comer, estás loco! ¿Qué seré tú? No, no estás mal. Miren, miren. No, ya no quieres hacer tacos de cabeza, estás loco. Está bien bonito. Y le dicen que el dragón... Saludos, amigos, estamos aquí. ¡Pon el chulo! Y con nuestro amigo Alberto. Saludos a todos. Ya no, cuente ya no eres. ¡Rapita! No sé por qué es. No, no, no. Se parecen a los de Aliens. No, no, está más bonito. ¡Ire! ¡Ire! ¡No! ¡Ire! ¡Ya, ya, cállate! No, 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 no. Ya estuvo. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.